¿Qué dice? ¿Cómo le va Horacio Robelli? Queridos amigos, muchas gracias por la generosa presentación y el tango de esa dupla, Trollo-Perentine, como decir, Messi y Maradona juntos, y no sé si más. Ahora, no es casualidad que en esa época hubiera tanto talento, los músicos, los intérpretes, los compositores, y era un momento de crecimiento económico, o sea, la distribución del ingreso. La ECA del 40 fue una época gloriosa, por donde la queríamos ver. Una época gloriosa, la Argentina crecía, era un país independiente, un país soberano. Y lo que dijiste bien vos en la introducción, Néstor, este es un país cada vez más dependiente, más cobarde, más súbito del poder del capital, y más dependiente. Vos decís, Mazda no hace nada para dar vueltas, y no va a hacer nada porque va a hacer lo que el Fondo Monetario Internacional le dice. Cuando asumió el 3 de agosto del año pasado, el 20-22, parece un siglo, el Ministerio de Economía, dijo que su programa era el programa del Fondo Monetario Internacional, y lo vine cumpliendo a rejatarla. Ahora, el grave problema es que se ha deteriorado la situación a pasos rejigantados. Cada vez que vos devalúas en la Argentina, porque nosotros exportamos básicamente el mismo bien que consumimos, alimentos. No consumimos soja, más del 90% de la soja se exporta, pero la soja sustituye física y geográficamente otros cultivos y la cría de animales. Se puede dejar mejor tierra para la soja, y cada vez las zonas más marginales para otros cultivos o para la cría de animales, y lo pagamos mucho más caro. Ahora, inclusive los campos se arrendan por soja, la soja sigue subiendo internacionalmente porque es un forraje por excelencia, y los países desarrollados, contemplan como desarrollado a China, tendrán muchas deformaciones internas, muchas desigualdades internas, pero es un país que tiene un nivel tecnológico a escala de Estados Unidos, y es el principal exportador de bienes del mundo. Estados Unidos tiene déficit comercial permanentemente con China. Bueno, ¿cuál es la matriz del problema? La matriz no es la matriz productiva. Nosotros hemos hecho un modelo agropecuario financiero, por favor, y la gallina de los gobiernos en la Argentina es el mercado interno. Nosotros teníamos que haber fortalecido el mercado interno. Bueno, la Argentina crecía cuando crecía el mercado interno, y el Estado, el Estado, lo vimos claramente en el peronismo, el Estado se apropiaba de la renta de la tierra, se apropiaba a través del IAPI, se apropiaba de... Tenemos YPF, la estatal, tenemos nuestro propio sector hidrocarburífero, nuestro propio sector minero, o sea, tenías empresas estatales que se apropiaban de las rentas naturales. Entonces, acá, todos estos gobiernos, menos Néstor Kirchner, menos Néstor Kirchner, todos estos gobiernos lo único que han hecho es privatizar, rifar, regalar, ceder al sector privado, y lo humillé y la estupidez a la máxima potencia, pero este gobierno lo ha hecho y lo ha propiciado. Fíjate que vos lo ves en la participación de los asaliados en el ingreso. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, según el INDEC, estoy hablando nada más que datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, un trabajo que se llama distribución del ingreso del INDEC, en el 2015 los asaliados formales, porque por supuesto vos tenés trabajadores que están en negro, pero los trabajadores formales hoy serían 12 millones y medio de personas, que son los que aportan todos los meses al SIPA, el Sistema Integral de Previsión Argentino, o sea a la ANSES a nivel nacional o a cualquier otro, también con las fuerzas armadas y de seguridad, tienen su propia caja previsional, o a las 13 provincias que siguen teniendo cajas previsionales, los 12 millones y medio de personas que son los que aportan, tenemos 18 millones de trabajadores, se calcula, y tenemos 12 millones y medio que aportan, o sea una gran economía informal, una gran economía en negro, bueno, los 12 millones y medio que aportan, se apropiaban del 50, ahora, en ese momento era un poco menos, pero se apropiaban del 51,8% del Producto Bruto, y en el 2022 bajamos a 43,6%, se perdió 8,2% del Producto, 40.000 millones de dólares, la pobreza que estamos viviendo, porque la gente sale desesperada, ¿quién quiere que le peguen un balazo? Yo estuve viendo la toma de la Anónima, la Anónima es el gran supermercado en la ciudad de Neuquén, la ciudad capital de Neuquén, la Anónima es ese de los Brown, y Armando Brown, su presidente, decía que su deporte favorito es remarcar precios, bueno, el de guardia de seguridad, porque si no se debe cobrar 150.000 pesos, debe pagar una miseria, el rifle lo tiró al aire, está todo el estado de la población, lo tiró al aire, la población se mete igual, o sea, vos sentís un balazo, y en vez de huir despavoridos, se metieron adentro y sacaron lo que pudieron sacar, o sea, ¿por qué? Porque el hambre, vos tenés que recomear a tu hijo, ves la posibilidad de tener una mercadería ahí, y no tenés plata para comprar. Hay un tango, ya que hablamos siempre de tango, del negro C.L. que dice cruzar los brazos cuando el hambre viene, vos podés cruzar los brazos con tu hambre, pero no con el de tu hijo, y ahí viene el drama. Nosotros estamos en una situación más que límite. Es más, yo no sé cómo esto todavía no había pasado. Yo digo lo que es el peronismo, lo que es convencer que es un gobierno nacional y popular, que dista de serlo. Lo que ha hecho más ha sido profundizar el modelo de enajenación y de redistribución a favor de los sectores de más capital. Se perdieron, los asalariados perdimos 40.000 millones de dólares. No fue a los no asalariados solamente, fue dentro de los no asalariados, a los más ricos. Vos lo ves en los balances, lo que el clan los balance, Arcor, Molino de Río de la Plata, las empresas de grupos de Chinda, Ornequian, de Bulgaroni, de Aduar. Vos ves lo que han ganado, fortuna. Fortuna, todas tienen balance en un país que se cae, en un producto bruto que no crece. Gracias a que se apropian de esos 40.000 millones de dólares por año que eran salarios y que hoy pasaban a ser beneficios de las más grandes empresas porque a su vez, al formar los precios, los demás tienen que subordinarse. Ellos también son víctimas de esa formación de precios. Una empresa que hace, una pequeña empresa que necesita insumos de Alvaro o de Techín, los paga carísimo y pierde gran parte de lo que debería ser su ganancia pagándole a Techín o a Alvaro la materia prima. Lo mismo con el combustible. O sea, es una cadena de concentración económica y el gobierno no hizo nada. Es peor. Estas empresas fueron las que se endeudaron con el macrismo, con el gobierno de Cambiemos. Se endeudaron, jugaron los capitales y encima le dieron a precio vil, porque se lo dieron al tipo de cambio oficial, le vendieron dólares para pagar supuestas deudas externas. O sea, encima le dan dólares para que paguen supuestas deudas externas. ¿Puedo decirte una frase de una economista del sistema, pero es una persona muy inteligente, la discípula de Miguel Ebrecht? ¿Me dejá dar una frase de María del Poyeto? Sí, meta. Tres renglones. María del Poyeto dice claramente, el objetivo de los últimos tres años y siete meses de una empresa, aceptó el gobierno de Alberto Fernández, fue conseguir pesos baratos, comprarle dólares baratos al Banco Central y vender en una economía protegida con precios descuidados. Fue una fiesta. Bueno, este es el drama. Para ellos fue una fiesta y para nosotros es no tener... Trabajar y ser pobre. Trabajar y tener remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. Vos fíjate que si el RIP, el Ministerio de Trabajo, nos dice que el salario promedio es de 300.000 pesos, en dólares es el tipo de cambio oficial, 830 dólares. El salario promedio. Y nos dice que el salario mínimo de Italia y móvil en agosto es de 112.500 pesos. O sea, menos de 300 dólares. O nos dice que la jubilación mínima es 87.510 pesos, menos de 240 dólares. Vos te acuerdan que nadie puede vivir con esa suma. Nosotros decíamos, ¿cómo hacen los chinos? Lo que pasa es que producen... Que era mentira, porque ganan 200 dólares por mes. Bueno, acá hay muchos trabajadores que ganan un poco más de 200 dólares. Y con eso no se puede vivir acá ni en ningún lugar del mundo. Han pauperizado a la población y pretenden que la población no se rebele. Esto es lo que está pasando. Querido Horacio Robelli, usted, anoche conversamos y nosotros hicimos un muy lindo flyer que hace Julito Albornoz, donde dice que el acuerdo de masa con el FMI le impide controlar los precios. Sí, seguro. Porque la pesitura del fondo... A ellos ni con interés es que la Argentina no produzca, que no trabaje, que no... Que le demos la materia prima. Lo dejo Marestalney claramente. Marestalney dice vaca muerta, ustedes tienen vaca muerta, tienen litio, es por tener chicos y con esto van a vivir. ¿Quién se beneficia con eso? Encima lo privatizan, obviamente. Si fuera del Estado, y el Estado repartir entre todos nosotros, ahí está. El Estado no se apropia de esa renta, se lo da a las privadas. Es más, mi ley, por eso decimos la trampa de mi ley, mi ley quiere vender YPF. Vos la única forma que tenés para... En el tema... ¿Por qué hoy... Para responder a tu pregunta, ¿por qué todavía es más barato un litro de nasta que un litro de leche? Porque está YPF. Más o bien hay una empresa estatal que es tiro de referencia o testigo de cuál es el costo, que tampoco lo dice YPF, de extracción y de refinación del petróleo para producir nasta. En la leche no tenemos eso. La diferencia grande que tienen, por ejemplo, con Bolivia, con Uruguay, ellos tienen una empresa estatal láctea. Dejan que las empresas privadas compren y vendan, hagan lo que quieran. Lo mismo que hace la serenísima acá, hace en Bolivia Lácteo Ball. Pero Lácteo Ball recarga el precio, el costo de la leche, no supera los 100 pesos el litro. Y es más, me dicen que con un litro de leche hace más de un litro que las que no venden a nosotros. Pero pongámosle litro por litro, le paga 100 pesos, y a vos te la venden a más de 300. ¿Por qué? Porque está muy concentrado el negocio. Son 4 o 5 grandes empresas lácteas y después los supermercados. Entre ellos se agarra esa renta extraordinaria. En Bolivia, todo eso lo hace el Estado, lo hace Lácteo Ball, y recarga un 15%. O sea, le compras 100 pesos el productor y a vos te la vendes en el mercado, en la almacena 115 pesos. Lácteo Ball. O sea, por eso nosotros decimos que, las dos cosas, decimos el Fondo Monetario Internacional con el pretexto de que hay que librar, que tienen que fijar los precios de las empresas, lo que hacen es generar beneficio a las grandes empresas, que son sus socias. El mismo sistema que tenía Inglaterra de por qué tenía estancias y no distribuía Inglaterra como en Estados Unidos, porque prefería negociar con la corrupta oligarquía nuestra que con cooperativas o pequeños fames o pequeños productores. Por eso necesitan la concentración económica. Entonces acá, después en otro caso, si el negocio es muy bueno, lo compran ellos. Se lo sacan a los argentinos, ha pasado con un terrabus y con cuantas empresas nacionales los tipos le dan dos pesos más y lo venden. Y se quedan con el negocio. Bueno, esta triste situación más se la respeta y la lógica del Fondo es esa. La lógica del Fondo es siempre, por ley natural del mercado, siempre el P más grande se compra al P más chico. Entonces, las empresas más grandes crecen y si esa empresa más grande es apetecible, vienen afuera y la compran. Y como están en ese trámite de comprar a las empresas más grandes extranjeras, comprarla, por eso quieren devaluar. Quieren devaluar para comprar, por ejemplo, cualquier empresa argentina. No solamente los recursos naturales, sino Techin. Por eso tiene un límite y la devaluación. Ellos quisieran una gran devaluación. La planta de campana de Techin debe valer 3.000, 3.500 millones de dólares. Ellos la quieren comprar por la mitad. Y cuando valga la mitad, la compra viene BlackRock y se la compra. Hoy tiene 9,09% del paquete accionario. Y como dice la Refine, sin salir de Nueva York. Espero que los sectores más altos la vendieran, compraran una acción de Techin y la vendieran en Nueva York para fugar capitales, porque la compran por un dólar y la venden por 50 centavos de dólar. Pero ¿quién las compra? Las compra, por ejemplo, BlackRock y tiene 9,09%, así también tiene el 6%, en este caso 6,06% de las acciones de YPF, de la misma manera. Espera que sectores medios, medios altos, porque no cualquiera tiene cuenta corriente en un banco en Nueva York. Compran acciones acá y las vendan en Nueva York, en la bolsa, ponen el contrato de un broker, un agente bursátil de Nueva York, le pagan la comisión, venden por la mitad, se quedan con los dólares afuera, en esa cueta que tienen afuera, expuga de capitales y estangelización de la economía. De esta manera, BlackRock tiene presencia en muchísimas empresas nacionales. Lo que quiere es que se siga devaluando para comprarla por nada. Y después, cuando recién se ha sido unido de todo, recién ahí van a empezar a barajar y dar de nuevo. Pero entre mientas están en esa faz. Y en eso, mi ley es servil. Por eso decimos la trampa de mi ley. Es servil. Todo el pretexto de la organización, etcétera, etcétera, es para levantar el cepo cambiario. Entonces, mirá lo que quieren hacer. Porque es... Por eso decimos la trampa de mi ley. Nosotros tenemos YPF. Quieren privatizar YPF. Con YPF van a conseguir los 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas internacionales. Pero a su vez levantan el cepo cambiario. Yo soy, docente, se da cuenta que no puedo comprar ni... Aparte estoy subsidiado por el Estado por la tarifa de luz y de gas. No puedo comprar 200 dólares. Levantan el cepo cambiario y ellos van a comprar millones. Claro. Esta es la trampa de mi ley. Por eso nosotros decimos, miren, acá hay un gobierno que ha sido partícipe de todo este descalabro que estamos viviendo. Lejos de ser peronista, lejos de defender el mercado interno, lo único que hace es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, portador. A ese modelo lo potencializa mi ley. Porque mi ley lo que quiere es privatizar más siguiendo la lógica del capital financiero. Hemos hablado contigo claramente que Darío Eipten, director titular de Pampa Energía, es el hombre de Black Rock puesto en la mesa de economía de... De hecho, los tres hombres que hablaron con el FMI, dos viejos conocidos nuestros en la Escuela de Chicago, Carlos Rodríguez y Roque Fernández y el tercero fue Darío Eipten. Mi ley dijo Sandese, se estupidece, se hace el loco, debe estar medio psicópata, pero se hace más el loco todavía y lo que llevaron la voz rectora de lo que iban a hacer por nuestros tres y sobre todo Darío Eipten que propuso directamente levantar el cepo Cambiari. O sea, ellos vienen por todo, realmente vienen por todo y nosotros en esta situación de orfandad política que nos encontramos de sin rumbo político, no quiero hablar de la viuda, pero quiero decir que sin dirigencia política, sin un camino a trazar y claro, la población desesperada sale a alimentarse hoy y la cosa va a ser cada vez peor, lo saben, y por eso si ven la oportunidad de poder llevar comida para su casa, no lo van a embudar. Sale al cruce Mónica con Cádiz, no estoy de acuerdo con que los ataques a comercios sean por hambre, tengo un comercio y ayer había rumores generando temor, lo que más tarde en esta zona hicieron algunos desmanes, son conocidos y son amigos de lo ajeno. No digo que la situación no sea delicada, pero no generemos más confusión, roban alcohol y cigarrillos, obviamente se genera un efecto dominó, tampoco defiendo a Maza, en la provincia de Córdoba en una carnicería hicieron destrozos, vandalismo, eso es hambre, lejos del 2001. Yo coincido que no es igual que en 2001, querida Mónica, pero si no nos hacemos cargo de la gravedad de la situación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la concepción de lo que pasa, vos viste eso y yo estaba viendo recién un video donde defienden no sé qué tipo de negocio con tres rifles los que trabajan. pasaba una nenita, un perro, atendé esto, yo coincido que puede ser todo armado o no todo armado, pero cuando vos abrís ese dique no sabés cómo termina, porque a diferencia del 2001, hoy se salen a defender, hay una sociedad mucho más violenta, más violentada por la realidad. Pero bueno, esta es una discusión que queda abierta, tenemos que ir cerrando, querido Horacio, seguimos con la discusión, pero lo que no podemos hacer es negar la realidad. Gracias, Néstor, coincido totalmente con vos, yo no digo que uno hace algunas cosas armadas, pero que la gente ha salido de la, o sea, cuando hay hambre, cuando hay hambre, no, vos no podés respetar la propia privada, y por ahí la violencia habrá sido porque el otro la habrá fallido evidente para defender también lo suyo, ahora fue una carnicería, yo no digo que no haya habido robo de alcohol y de cigarrillos, pero fue una carnicería, la gente no come carne hace rato largo, no llegan a los hogares, no llegan, desde que está la historiosa paz, no llega carne a las escuelas y a los barrios donde había asistencia alimentaria, no llega la carne, llega fideos, arroz, pero no llega la carne, viene una carnicería, la carne es como cuando uno tiene 14 años y la podía ver y saber salir en el cine, exactamente lo mismo, la de hecho en el cine, no la puede ver personalmente, esto lo vieron personalmente, Roberti, nos vamos, nos vamos Horacio, un abrazo, gracias.